La gestión de los public affairs y la organización de los public affairs dentro de la compañía es cada vez más importante desde el punto de vista de la estrategia de la empresa, de actuaciones que van a permitir alcanzar los objetivos estratégicos de la compañía. Por eso es más necesario que la estrategia y la dirección de public affairs ocupe una posición en el consejo de dirección de la compañía y pueda interactuar con el resto de departamentos para conocer cuáles son sus necesidades y dar apoyo. Al final es una dirección de apoyo que permite presentar y dar a conocer la compañía, sus intereses, sus actuaciones y su cultura al entorno institucional. ¿Por qué? Porque este entorno institucional es importante, cada vez más importante en el día a día de las compañías. Dado que por un lado hay una regulación, una hiperregulación en nuestro entorno y por otro lado, de hecho hay estudios que muestran como las instituciones tienen un impacto muy importante en las compañías, incluso superior al que puedan tener otros stakeholders como puedan ser los proveedores o los empleados. Y ese tipo de datos nos muestran la importancia de tener una estrategia institucional. La reputación de una compañía está muy relacionada con la percepción que nuestro entorno tiene sobre la compañía. Y esa percepción de nuestro entorno, evidentemente, está influenciada por nuestras actividades y de qué forma nos mostramos en el exterior. Nos mostramos tanto al público en general, a los consumidores, a los ciudadanos, como también al entorno institucional. Por eso es muy importante, desde el punto de vista reputacional, el saber presentar al mundo institucional, a las administraciones públicas, a las organizaciones que interactúan en el entorno institucional, a nuestra compañía, qué hacemos y realizar actuaciones en este ámbito para que conozcan mejor a qué nos dedicamos y cuál es nuestra contribución a la sostenibilidad, cuál es nuestra contribución al desarrollo tecnológico, cuál es nuestra contribución al desarrollo económico o qué aportamos como compañía al entorno en el que nos movemos. Una compañía que tiene una estrategia, una metodología y unas actuaciones en Public Affairs, lo que va a tener es la seguridad de que sus puntos de vista, sus propuestas, sus mensajes, su cultura y sus necesidades van a ser tenidas en cuenta, escuchadas y conocidas, por aquellos que toman las decisiones desde el punto de vista político y normativo. Nosotros, al final, desde Political Intelligence, siempre lo que decimos es que nuestra labor como agencia Public Affairs o de nuestros clientes o de las empresas que trabajan en este mundo es la de hacer pedagogía y dar a conocer a los decisores políticos nuestra situación, nuestras propuestas, nuestros mensajes y de qué forma pensamos que se pueden hacer mejores leyes y mejores políticas públicas. A partir de ahí, son ellos los que deciden, pero obviamente, si conocen tu punto de vista, lo tendrán en cuenta. En caso contrario, esas decisiones serán tomadas sin tener en consideración tus intereses. A la hora de crear un departamento de Public Affairs y ver cómo iniciar esta labor, es importante, en primer lugar, tener en cuenta cuáles son las necesidades de la compañía, cuál es su estructura actual desde el punto de vista organizativo y bajo mi punto de vista, nombrar y asignar estas tareas a un coordinador o una dirección o una persona que coordine estas tareas y que pueda trabajar en este ámbito junto con el resto de departamentos. Una vez que tenga esa figura, habrá que estudiar si puede aportar un apoyo externo, una agencia o algún tipo de apoyo externo o de qué forma se puede coordinar a nivel interno, pero lo importante es tener una organización clara que permita disponer de los recursos necesarios para comentar las tareas que se definen, tener una estrategia, definir los objetivos, implementarlos y saber evaluarlos.